La Cima de las Montañas La Cima es distinta de la otra, como no cabe expresar en qué se diferencia el gusto de un manjar del de otro manjar cualquiera. Cada cumbre es como otra música, que nos pide otra distinta letra. Y yo espero que con el tiempo me brote en la fantasía la planta de la semilla que me dejó en ella el haber puesto el pie en la cumbre del Chardonnay. Y el haber respirado en ella el aire que como entre sus dos manos batió el Señor entre el cielo y el mar. En Chile, en la materia de Ismael. Y el haber respirado en ella el aire que como entre sus dos manos batió el calor. Así expresaba en Amurgo sus sentimientos y vivencias al recorrer Suiza, Italia y los grandes parques del Pueblo Sur. La cresta es enorme, clarísimo y está erizada de tuja seguridad. Es obligatorio realizar rápeles que nos depositarán en el filo de la arista para bajarnos de ciertos rentables y agujas. Las travesías sobre Llega y la Bancoría se van alternando con los tramos de Llega. El cansancio se acusa, pero las vistas que tenemos nos reconfortan. No en vano, escalamos sobre el telón de fondo de las grandes Horaces, los droids y la Inferno. Las salidas al vacío de la canal o de la arista son numerosas y nos obligan a realizar paravesías expuestas difíciles de asegurar. No en vano, llegamos por trabajar, tenemos muchos días. Gullan y la Enferno. La Quim de Chaboné es una montaña compleja, el descenso es difícil de encontrar, nos obligará a realizar más de 15 rápeles hasta reunirnos en la línea de bajada normal de Navarro. La Quim de Chaboné es una montaña compleja, el descenso es difícil de encontrar, nos obligará a realizar más de 15 rápidos hasta reunirnos en la línea de bajada normal de Navarro.